Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día el beso y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Te amaré por siempre Y yo te amaré Y yo te amaré por siempre 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 Y yo te amaré por siempre